A Pedro Sánchez yo aquí sí que le pido valentía, le pido valentía porque creo que es la medida más urgente que tenemos ahora, especialmente para las grandes ciudades y creo que esto ya, o sea, de forma urgente en las próximas semanas, de hecho nosotros hemos dicho claramente, queremos negociar los presupuestos, queremos facilitar que haya unos presupuestos porque ahora que hemos echado al Partido Popular y a la corrupción no queremos que vuelva y por lo tanto queremos que dure el nuevo gobierno, pero para ello la condición primera que ponemos es regular el alquiler y evitar las subidas abusivas. Y eso se puede hacer, es cambiar la ley de arrendamientos urbanos, es un trámite en el Congreso que se puede hacer en las próximas semanas y solo necesita valentía. Entonces que Pedro Sánchez sepa que yo soy muy consciente de que van a haber presiones del sector constructor inmobiliario financiero, porque lo conocemos bien, pero es que es la gente o la especulación. Entonces lo que no puede ser es que después de la burbuja inmobiliaria, de todos los casos de corrupción, de especulación, el Partido Popular no cambió ni una sola ley, ni la dación en pago, ni la regulación del alquiler, ni parar los desahucios, nada. Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido algunos gestos que han sido progresistas en su inicio de mandato, pero ahora necesitamos políticas serias y estructurales. Y la más urgente para mí es la regulación del alquiler.